7.56, un equipo de noticias Caracol y de Blue Radio llegó a la Antártica a bordo del buque aéreo C. Simón Bolívar de la Armada Nacional, tras 29 días de navegación desde Buenaventura. Sí señor, pues fueron recibidos en la estación ecuatoriana en el continente blanco. Arranca de esta manera la agenda científica de la décima expedición antártica colombiana. Nicole Buitrago nos amplía. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas noches. Los saludamos desde la isla Greenwich en Antártica. Hemos llegado a la base Pedro Vicente Maldonado de Ecuador. Nos han recibido en medio de esta cooperación internacional la primera base científica que estamos visitando en medio de este intercambio precisamente de los proyectos que llegan desde Colombia. Y por eso vamos a hablar con el capitán de fracata Juan Carlos Fiallo. Es el comandante de esta base, una base que lleva más de 36 años activa. Bienvenido a Noticias Caracol. Cuéntenos cómo son las jornadas acá y cómo se da ese intercambio científico. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches con todos. Gustoso de tenerlos aquí en esta, su casa. Bien, las jornadas empiezan supremamente temprano, seis y media de la mañana. Estamos levantándonos. Hacemos nuestro desayuno. Una jornada de limpieza interna antes de salir a las jornadas de trabajo. Una vez a ocho de la mañana estamos ya en los puestos de trabajo, cada uno en su área, sea de las maniobras, sea parte mecánica, electricidad, control de averías. El único día de descanso acá en la Antártida es el día domingo, que damos chance para que la gente pues haga alguna actividad física, vaya a pasear, si las condiciones pues así lo permiten. Sí. ¿Qué representa para ustedes como estación científica mantener esa bandera de la ciencia y paz en Antártica? Bueno, pues importantísimo aquí y justamente que más que tener la larga Simón Bolívar, ARC Simón Bolívar de la República Hermana de Colombia, que con su cooperación no hubiese sido posible pues alcanzar los objetivos de esta estación también. Ellos nos han colaborado con víveres repuestos desde el continente hacia acá y eso nos permitirá pues permanecer hasta el mes de marzo en el que cerramos la estación y termine el verano austral para una próxima expedición en el año 2025. Bueno, Capitán, muchas gracias. Le quiero mostrar un poco cómo está también el panorama a esta hora. Ya se supone que debería esconderse la luz día, pero todavía no pasa, todavía no oscurece. Este es el panorama que nos ha regalado esta primera base científica, es una de las principales y más importantes. Al fondo ustedes están viendo el buque ARC Simón Bolívar, está fondeado en la isla Greenwich. Neva a esta hora, hay más o menos de temperatura, menos 2 grados centígrados, una sensación térmica de menos 7 grados centígrados. Ha sido una jornada de trabajo larga porque precisamente los científicos colombianos han llegado a esta base a poner en marcha varios de esos proyectos de investigación que tienen que ver específicamente con la medición del nivel del mar. Un factor muy importante para poder entender lo que sucede aquí en Antártica respecto al cambio climático. Por ahora es la información desde la isla Greenwich, Nicole Buitrago para Noticias Caracol.